...de sus cuentas y las transferencias que hizo con la deuda política. Que sigue, por cierto, en discordia con Marlon. ...de la deuda política el día que quiera, el día que quiera, los narcotraficantes socios de HCH, yo les hago una exposición de lo que hice con... ¿Cómo? No, 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 no. ¿Cómo? Ingeniero, usted está bien. Ingeniero, usted la verdad es una persona demasiado irrespetuosa. Fíjese que uno lo llama, uno tome en consideración sus declaraciones porque para nosotros son valiosas. O sea, lo calificamos, lo que usted acaba de decir, lo va a demostrar en tribunales. Yo sí le digo, ingeniero, que usted tiene que retractarse. Tiene que actuar como una persona inteligente. Coherente, ingeniero, no sea descoherente. ¿Alguna otra cosa que me quieras decir, querida Ariela y querido Alex? Ingeniero, es que usted siempre que habla sorprende. La verdad, nosotros queremos conocer... Sorprendo, porque en Honduras decir la verdad sorprende, querida y querido. ¿Cómo? ¿Cómo quiere decir la verdad? Decir la verdad. ¿Usted tiene pruebas? Este canal, el 50% de este canal es de los narcotraficantes. Aceptenlo o no lo saben. Señor, es delicado lo que usted está diciendo y este canal no tiene sociedades. Hay un único dueño y es Eduardo Maldonado. Aquí no hay sociedades. Usted tiene que ser una persona más coherente, ingeniero, Narrala. Yo quiero pensar que es que usted está... Bueno, no tengo conocimiento... Si consume drogas o no consume drogas, pero... Pero es... Está tomando algún medicamento, pero deberá usted comprobarlo en los tribunales. Lo que acaba de decir es algo grave. Ok, perfecto. Hagan la demanda. Porque usted es una persona que con las tapas, ingeniero, destruye a todo mundo. A todo mundo. Oígame, esto es delicado. Sus tapas parecen a veces hasta letrina. Esto es delicado, ¿sabe por qué? Porque él ha hecho aseveraciones que atentan en contra... En contra de la integridad de muchos. Y le digo algo, ingeniero. Si algo nos ocurre, si algo me ocurre a mí, a mi familia, yo lo responsabilizo a usted. ¿Sabe por qué? Porque nosotros como trabajadores, como colaboradores, como empleados de HCH, con sus declaraciones nos ponen en riesgo. Nos ponen en riesgo. Oígame, Alex. O sea, él habla... Y le hablamos aquí para aquel de su versión de lo que está ocurriendo con las reformas electorales, pero... Pareciera que él cuando no tiene nada útil que decir, se pone a... O será que ya le da lo está poniendo penco, tonto, al ingeniero Salvador Naraná. No, 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 mire.